Miami ha reforzado sus fronteras. Islas turcas y caicos que pertenecen a Gran Bretaña también han redoblado, han incluso enviado escuadrones especiales para impedir que los vecinos en hordas entren a sus respectivos países. Y aquí no estamos hablando de algo inhumano. Aquí no estamos hablando de insensibilidad. Tenemos que ver cuál es la vara con la cual los mandatarios o las personas que toman decisiones en estos países asumen estas sin el más mínimo cargo de conciencia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué piensan ellos? Bueno, pues tienen un basamento moral. ¿Por qué Miami y estas islas de Gran Bretaña, así como otros países en América Latina y el resto del mundo, le dirán que no a los vecinos? Bueno, pues porque ellos se dirán amigos míos, pero cada país en el mundo surge fruto de un choque con otra etnia, con otro clan, con otro grupo, con otras tribus. Formar un país no es un asunto pacífico. Se da después de una guerra. En síntesis, se da después de un hecho violento. Usted criticará la forma en la que Europa se repartió Medio Oriente en el siglo XX, ¿no? Pero esos países a su vez fueron repartidos por los imperios locales. Estoy hablando que si Alejandro Magno, que si Gengis Khan, etc. ¿A qué voy con esto? Que serán muy pocos los países cuyas fronteras se forman de manera pacífica y que toda liberación conlleva siempre un enfrentamiento. Pero, amén de hoy en día, usted no ve a Francia con un resentimiento histórico de cara a Inglaterra. Sus tantas guerras, ¿no? Usted no ve incluso a Japón con un resentimiento histórico de cara a Estados Unidos. Por aquello de Hiroshima y Nagasaki. En fin, usted no ve a República Dominicana con un resentimiento histórico ante España. Sin embargo, usted ve que en el vecino país se han pasado 200 años sobre la base de ese resentimiento histórico hacia Francia echándole la culpa a los de afuera de su desgracia interna. Pero, como esos países ven las cosas, como les estoy diciendo yo, no sienten apuro. Porque lo que están viendo es a gente víctima de su propia irresponsabilidad. Y usted dirá, Aneudis, pero el que llega allí es un indefenso. El que llega allí no tiene la culpa. Pero entonces, ellos se dicen, sí, sí la tiene. Porque ese que llega allí pidiendo ayuda es el mismo que se dejó manipular por el discurso aquel de que la culpa siempre la tuvo el otro. Y así como el líder más arriba no quiso aceptar la responsabilidad que por inercia tendría que heredar, así mismo entonces a la masa le fue más fácil desentenderse de ese ejercicio crítico y también evadir su responsabilidad. Irónicamente, en el momento que evaden su responsabilidad se hacen más responsables de su desgracia y se hacen cómplices de los charlatanes más arriba que no quieren aceptar la tarea de construir ese país. Porque los vecinos no se trata de reconstruir. Si ahí nunca ha existido nada, si ahí nunca ha habido cimiento alguno, se trata de construir ese país de ese cero. Hay una razón moral de Estado para impedir que los vecinos lleguen a esos países. Ahora bien, eso trae consigo un problema más de cara a República Dominicana. Porque ¿qué pasa cuando los vecinos van aceptando que tienen las puertas cerradas en Jamaica, en Chile, en Miami, en las Islas Británicas? ¿Saben qué dicen? La vuelta es por República Dominicana. Pero nosotros, más que ninguna otra nación en el mundo, señores, estamos llamados a ser más cautelosos con este tema. Más que nadie. Porque solo hay que pensar si esos países que tienen más recursos que nosotros no permiten la entrada de los vecinos, ¿Estamos acaso nosotros llamados u obligados a ser los únicos en la fase de la Tierra que digamos que sí? Déjeme su respuesta en la sección de comentarios de este video justo debajo de la descripción. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y da like. Gracias y en pie en el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuerdo que cuando se supo esa nueva vinculación vía este gobierno, fue criticada por muchos sectores. ¿Cómo se siente? ¿Cómo enfrenta eso mentalmente Celso Marrancini? Depende de quien me haga la crítica. Hay personas que me critican y yo me siento muy bien. Hay otros que si me criticaran me sentiría muy mal. Porque todo depende de donde venga. Cuando yo llegué en el 2009 a dirigir el sector eléctrico cuando me nombró el presidente Fernández, indudablemente yo enfrenté las apetencias políticas de quien estaba en ese momento dirigiendo la CDE. Radamés Segura. Radamés Segura. Que había convertido la CDE en un partido político. Amigo soy yo después. Dígame. Amigo soy yo después. Yo le voy a decir yo no soy amigo de Radamés Segura. Pero yo no soy enemigo tampoco. O sea, yo diría que neutral. Porque yo enfrenté a Radamés Segura como empresario. Porque definitivamente criticábamos la politización del sector eléctrico como dirigente empresarial. Porque lo que yo he sido yo he trabajado en el gobierno, he sido funcionario y yo he sido un dirigente empresarial también. Yo digo que yo he sido un sindicalista del sector empresarial. Porque eso es lo que somos, lo que asumimos una dirección de cualquiera de las asociaciones del sector empresarial. Y yo criticaba fuertemente a Radamés Segura. Yo nunca pensé sustituir a Radamés Segura. Y yo le voy a decir y esto lo voy a decir públicamente. Yo creo que la primera o segunda vez entrar cuando me nombraron fue extremadamente difícil. Radamés Segura tenía el edificio de la CDE lleno con más de 500 personas voceando. Este se va, Radamés vuelve. Y yo pude entrar acompañado del jefe de la policía y cinco SWATs y un grupo de empresarios. Guzmán Fermín. Guzmán Fermín. Y un grupo de empresarios que me acompañaron. Así pude entrar. Y fueron unos meses muy difíciles porque Radamés Segura le pidió a todos los directores, a todos los consejos y a los administradores de las sedes que renunciaran porque él quería crear un caos eléctrico porque le habían quitado su botín. ¿Pero renunciaron? No, imposible. Algunos sí dijeron que era de los directores que no querían renunciar porque pensaban que si renunciaban no le iban a tocar sus precauciones. Y la primera reunión que yo tuve con ellos que fue muy simpática porque yo entro al salón de conferencias de la antigua CDE donde está el Ministerio de Energía y Minas y todo el mundo se para como si yo fuera presidente militar. No, no, no. Por favor, conmigo no. Conmigo ustedes se quedan sentados, me dan los buenos días. Yo sé que ustedes se quieren ir, se pueden ir todos. Yo les voy a pagar sus prestaciones. Se queda solamente el director legal porque yo necesito saber qué casos legales yo tengo pendientes hasta que yo contrate un director legal. Los administradores de la distribuidora no se fueron, los consejos tampoco y los miembros del consejo de CDE renunciaron dos. ¿Qué tanto hay? Vamos a ver, usted como empresario se siente en los últimos veinte y tantos años más vinculado a la política debido a que ha tenido una presencia en el sector energético o usted se siente al final del día más empresario, o sea, más ente dedicado al sector privado. Yo me siento un gerente dedicado al sector eléctrico y me siento igual de empresario o sea, el empresario es un gerente al fin y al cabo, un gerente que es dueño de los, de los, de la empresa. En este caso yo estoy gerenciando lo que el país es dueño. Yo recuerdo a mi querido monseñor Agrippino Muñiz, yo soy miembro del consejo de la, de la, de la, de la UCAMI, de la Universidad Pontífica y cuando me nombraron en el año 2009 yo le pregunté a monseñor si él, si él quería que yo renunciara del consejo. Dijo, no, usted es un préstamo que el país le hace al sector eléctrico. Yo me siento exactamente igual en un lado con el otro. yo he tenido la gran dicha de contar con colaboradores tan eficientes en un lado como en el otro. El trabajo de un gerente no lo hace el gerente, lo hacen sus colaboradores. Si usted no tiene la capacidad de buscar colaboradores mejor que usted, usted fracasa. El drama Leonel Danilo que se vivió desde el 2008 hasta la fecha y que en su momento quizás sorpresa ingenua vi incluso a empresarios como Manuel Corripio. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 de la producción de la producción